Tú no sabes, y mucha gente no sabe, que yo tengo un hermano gemelo. Yo no lo sabía. Primeras nuevas. Casi, casi. Nadie lo sabe porque es un secreto de familia, muy bien guardado. Un hermano gemelo. Un hermano gemelo igualito a mí. Ay, Dios mío, tú te imaginas en Galicia. Igualito. Uno, no. Dos. Igualito. Y se llama Juan Luis, igual que yo. Juan Luis uno y Juan Luis dos. Porque no pensaron... El papá de mi mamá se llamaba Luis. Y de mi papá, Juan. Entonces nos pusieron Juan Luis a los dos. Juan Luis. ¿Y canta también? Que también canta y te lo voy a presentar. Por ahí viene. Que se queden las cosas entre familias. En familias quedan, ¿eh? Bien. El azul encantador de mi cielo tropical. A tus ojos soñadores ha brindado su color de serenidad. El azul encantador de mi cielo tropical. El azul encantador de mi cielo tropical. El azul encantador de mi cielo tropical. El azul encantador de mi cielo. El azul. El azul encantador de mi cielo tropical. El azul encantador de mi cielo tropical. De tu mirar azul, mira, mírame y hacia la mar, Incítame, que él convida a querer, el fulgido azul de tus ojos azules. Bésame, que beso ves de amor y luz, la grata caricia de tu mirar azul. Bésame, que beso ves de amor y luz.